Aquí hay un cumpleañero, también el cumpleaños, acuérdate de las mañanitas, por favor. Y hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar, y acordes de mi guitarra, del paracho Michoacán, con aves del paraíso y con frijos de pocán, acá pongo y casa blanca, voy a formar un altar, con aves del paraíso y plumas del pavo real, con una lluvia de estrellas, te quisiera regalar, y la taza y piebras blancos, hoy te tienen que adornar, De lejos no hay siete hermanas, y en tu color antes de estar, y voy a hacerte una alfombra, y adiviname de qué, con flores de terciopelo, para que pongas tus pies, y hoy te dicen las mañanitas, espero que hagan de gustar. La fije con buena ley, y también con inmortal, y hoy te dicen no me olvides, se inaprompe de vivir, florecita de los alfis, es un regalo para ti, y con el manto de Cristo, yo te voy a comijar, la bugambilla sorpresa, te quieren felicitar, que pases tu día contento, con florecitas del veneno, y que vivas muchos años, como el panmato sale. ¡Ea! ¡Felicidades, Jorge! Gracias, gracias, gracias. ¡Muchos años! Gracias.